Muy buenas tardes, hola a todas y todos los amigos de Conversando en Positivo Aquí estamos en una nueva versión, un nuevo programa Un abrazo a todos, muy feliz de poder estar en contacto con todos ustedes Y más feliz hoy día porque tenemos un gran invitado, un invitado esperado durante muchos años Que felizmente hoy está en Chile, estamos en el hotel Plaza San Francisco Y tenemos la oportunidad de poder conversar con él Bueno, aquí lo están viendo Emilio, Emilio Carrillo ¿Qué tal, Ricardo? Un placer Al contrario Un placer también estar con todas las personas que siguen tu programa Sí, están todos muy felices de poder verte acá en Chile Un viaje un poco largo nomás, ¿no? Bueno, pero vamos, te lo he dicho en privado y no tengo ningún problema en decirlo en público Que estoy en Chile por Edgardo, o sea, por ti Porque hace ya años que contactaste conmigo, me has insistido, me has insistido Y quien lo sigue, quien la sigue, la consigue Bueno, para los que no conocen a Emilio, la verdad voy a hacer una síntesis muy pequeña Tú me corriges, sé que estoy mal Sin problema Emilio viene de Sevilla, de una familia, entiendo, una familia, tu papá trabajador, ¿no? En un lugar, digamos, vivía en un lugar donde vivían muchos trabajadores De astilleros, de los astilleros de Sevilla Exactamente Ahí se educó, después estudió economía Desde joven, yo diría que ha tenido siempre ganas, disposición, intención de ver más cosas De estudiar, terminando economía Entiendo que terminando economía, o no sé si en el momento pensaste de ser sacerdote también, ¿no? Previamente, previamente meterme en los líderes, en las líderes de la economía Y es divertido, ¿por qué no quisiste ser sacerdote también? Sí, muy fácil, porque lo del celibato tenía muy claro que no está hecho para mí Lo tuve muy claro, aunque tenía en ese momento 16 años ¿16 años? Sí, sí, cuando estuve a punto de irme al seminario fue al terminar los estudios en el Colegio Claret de Sevilla Con los religiosos claretianos, que es el que estaba más cerca de mi domicilio Y al terminar los estudios de lo que ahora se llama Instituto, de COU, en aquella época Ya para acceder a la universidad, fue donde yo llevaba ya un tiempo, ¿no? Planteándome con otros amigos si nos íbamos al seminario claretiano O seguíamos nuestra trayectoria en la universidad Y de mis ocho amigos, seis se fueron al seminario Y otro amigo y yo, por lo que finalmente nos decantamos Y el único motivo fue el que te acabo de compartir ¿Y tu familia era muy religiosa? No, mi padre era... Mi madre, sí, mi madre era espiritual cristiana Una persona, aparte de que en su vida siempre fue una persona enormemente honesta y ética Pero tenía costumbre de, en fin, ir a misa Tenía la práctica religiosa católica Mi padre no, mi padre era un ateo convencido Una persona que durante, además, muchas épocas de su vida Tuve una militancia comunista Que lo llevó a la cárcel, a condenas fuertes en la época franquista Pero yo lo que aprendí de él fue la integridad La integridad Ya me di cuenta hace muchos años de esto, Edgardo Que el kit de la cuestión no está en las etiquetas Yo he conocido a muchas personas, y lo digo, es el mayor respeto Porque cada cual está en su camino Pero he conocido a muchas personas que se ponen la etiqueta de la conciencia E incluso de la espiritualidad Pero que después, por el momento en el que se encuentran Pues eso no lo aplican a su vida cotidiana Y sin embargo, mi padre no ha sido el único caso, no ha sido la excepción Me he ido encontrando con otras personas De una honestidad, una integridad Una actitud de servicio impecable Y que sin embargo, a lo mejor por lo que es la contaminación De la religiosidad más mal entendida Por esa religiosidad que ha tergiversado los mensajes verdaderos Que se ha refugiado en el dogma, en el rito y en el culto Y hace que personas que tienen un nivel de inteligencia importante Y una vocación de servicio Y una clave humana muy honesta y muy íntegra No cojan ese camino, incluso lo rechacen Pero están rechazando a la institución No están rechazando realmente a lo espiritual Mi padre pertenecía a ese perfil Y desde ese, tú también te integraste un poco a los movimientos políticos También has sido parte de tu día Claro, era muy difícil En la situación en la que viví mi infancia y mi adolescencia Era complicado Tú lo has dicho muy bien Yo vivía en una barriada obrera Una barriada de astilleros Que estaba a las afueras de Sevilla Hoy ya no Hoy ya la ciudad ha crecido y ya la tiene comida Pero en aquella época había que pasar el río Guadaira Era una zona de campo hasta llegar a la barriada Y cuando había movimientos de cualquier tipo Tantos movimientos relacionados con huelgas de los astilleros Que había muchas factorías en España O como movilizaciones políticas En la época de Franco Era muy normal que la barriada la rodeara la policía Y ni podíamos salir ni podíamos entrar O sea que quedaba durante varios días como en estado de sitio Y claro, eso aunque tú seas un niño pequeño Y en mi casa mi madre le hizo prometer a mi padre Que no me iba a hacer ningún tipo de indicación política Por lo mal que lo habían pasado Por lo mal que él estuvo condenado a muerte O sea que no es ninguna broma Se lo salvó una amnistía Pero estuvo condenado a muerte Y mi madre le hizo prometer a mi padre Que no tuviera yo ninguna influencia suya Pero no hizo falta esa influencia de comer el coco Sino que por sus valores y por la situación en la que yo vivía Yo me había inclinado Una vez que no voy al seminario La vocación que tenía Desde que entro en primero de facultad Ya soy delegado de curso Después delegado de facultad Muy pronto Muy pronto En las primeras elecciones democráticas De corporaciones locales En el año 79 Yo no había cumplido todavía ni los 21 años Tenía 20 añitos Ya fui en la lista del Partido Comunista Por la ciudad de Sevilla O sea, muy, muy Sin que mi padre me influyera Tenía muy claro por dónde ir Y he militado durante muchos años en la izquierda Y no solamente militado Sino que ha habido también épocas En las que he tenido puestos de responsabilidad política He sido vicepresidente de la Diputación Diputado provincial durante una época Después en el Ayuntamiento de Sevilla He sido teniente de alcalde de distintas ramas Vicealcalde de Sevilla A nivel internacional he ocupado responsabilidades Por ejemplo, he presidido la red De la Unión Iberoamericana de Municipalistas Que aglutina a más de mil municipios Tanto de América Latina como de España En el ámbito de Naciones Unidas He presidido el programa de desarrollo local De la Organización Internacional del Trabajo En fin, que he tenido una actividad pública Bastante intensa Pero también es verdad que A partir del año 2000 Aquí en América Latina Hay un libro que entra en mi vida Que es El Kivalión Y los Principios Herméticos Eso me hace recoger lo más sagrado Que yo tenía y todavía guardado De esa juventud a la que hacíamos mención antes De los 15, 16... Sí, sí, estaban ahí Siempre me atrajo mucho Los científicos relacionados Con otras formas de contemplar la vida Y en esa época Donde estaba tan metido En el mundo político Institucional, etc Los científicos El mundo extraterrestre Siempre ha estado presente De hecho, el primer libro Fue Los Códigos Ocultos, ¿no? El primer libro Los Códigos Ocultos Tiene una presencia hermética enorme Y vi la oportunidad Que todo lo que yo venía trabajando Desde el año 2000 Cuando salió el libro de Dan Brown El Código Da Vinci Que en sí el libro Bueno, pues deja, entre comillas Mucho que desear En cuanto a su profundidad Pero es verdad que despertó Despertó conciencia Cantidad de gente empezó a preguntarse ¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿Cuál es el verdadero origen del cristianismo? ¿Qué tipo de vida pudo llevar Jesús? ¿Fue la que nos contaron? ¿Ha sido otra? ¿María Magdalena? ¿Qué papel tuvo? ¿La orden del temple? ¿El santo grial? Y a partir de ahí El acercamiento a una serie de principios Que sustenta una sabiduría profunda Que son los principios herméticos Que desde entonces Estuvieron y siguen estando muy presentes en mi vida Y paralelamente Iniciaste también con ser profesor universitario ¿No? Bueno, eso desde siempre Eso desde siempre Estando en quinto de carrera No había terminado los estudios de economía Cuando yo tenía buenas calificaciones en distintas asignaturas Y había una en particular La teoría económica y economía política Que es la que me interesaba Entonces abrí con el director del departamento Y empecé a dar clase Estando todavía de estudiante En la facultad de Derecho No en la facultad de Economía Sino en la de Derecho Empecé a dar clase En segundo de Derecho De Economía Política A alumnos Que muchos de ellos Eran bastante mayores que yo Porque eran muchos de ellos Repetidores de Economía En la facultad de Derecho Que se les atravesaba la economía Y ahí vamos Empecé muy pronto Y toda mi vida Toda mi vida Edgardo Eso también es Quizás digno de resaltar Yo he nacido con un don Que así dicho No he reconocido hasta hace poco Que es el don De la introspección comunicación La capacidad de estudiar La capacidad de indagar Y de verter eso En textos o en palabras Sobre todo en palabras Que sean entendibles Y hacerlo de una manera Que a la gente Le resulta convincente Y amena Eso es un don Ese don yo empecé a cultivarlo En la universidad Precisamente en el ámbito político Y después lo empecé a desarrollar En la universidad En el ámbito académico Y después lo desarrollé En el ámbito ya institucional Cuando estaba con responsabilidad política Ha sido mucho después Yo con todo ese mundo corto En el año 2010 Radicalmente Empecé a cortar en el 2008 Pero ya en el 2010 Es cuando suelto Cuando suelto todo Edgardo Suelto todo Suelto la actividad política Que la había soltado ya Suelto también En la actividad universitaria De docencia Mis amigos no lo entendían Pero a qué te vas a dedicar Qué es lo que quieres ser No lo entendemos Yo sí tenía muy claro Que la vida me posibilitó Cuando era muy jovencito Fue terminar los estudios Sacar unas oposiciones Que son unas oposiciones De muy buen nivel en España De técnico de la administración Tengo plazo en la Diputación de Sevilla Y eso ha sido Lo que yo digo Que es mi beca Como algo que Que la vida me propició Porque no es normal Que yo aprobara Una oposición en 10 meses Una oposición Que se necesitan muchos años Y yo sin embargo Me presenté Por ir un poco Cogiendo bagaje Y saqué el número uno De la promoción Y eso La vida lo puso por delante Y lo puso por delante Ahora lo sé perfectamente Para que fuera Desarrollando ese don Ese talento que tengo Para que en un momento concreto Lo pusiera al servicio De lo que hay que poner Del 2000 al 2010 Fue la transición Y el 2010 ya Se acabó ya En el 2010 Sentí ya con claridad Que todo había que acabar Con todo eso Soltar Había que soltar todo Todo, Ricardo Y además la vida Me hace un regalo Porque suelto Eso fue una decisión De mitad del 2010 Pero es que En noviembre del 2010 Tengo una caída de un monte Y no pasa nada Pero la fractura del Perone A las pocas semanas Origina un trombo Que tiene un mal diagnóstico Y que termina conmigo En la UCI de un hospital Y con un pie En el otro barrio Con una experiencia Cerca a la muerte El 29 de noviembre del año 2010 Que para mí fue La mayor de las bendiciones Porque Un año en la casa Estuve desde El accidente Fue el 6 de noviembre Y yo no me reincorporé A la vida normal Por así decirlo Hasta el 10 de septiembre Y eso fue un regalo La gente puede decir Pero cómo puede decir Que es un regalo Por poco te mueres Fue un regalo Para mí fue la confirmación Has soltado Lo que tenías que hacer Y aquí hay ya Un nuevo nacimiento Has muerto a una vida Que es el nacer de nuevo Tan precioso Que Jesús de Nazaret Divulga y extiende A todos los que quieren escucharlo Que no es resucitar Cuando te mueres Que eso lo hacemos todos Eso no tiene mérito El mérito es resucitar en vida Resucitar en vida Es lo que nos enseñan Los grandes maestros Es lo que Jesús de Nazaret Nos insistía Nicodemo Hay que nacer de nuevo Le decía Jesús A ese rabí Llamado Nicodemo Ese rabí judío Aparece en el evangelio De Juan 13, 13 Hay que nacer de nuevo Del agua y del espíritu Yo eso lo entendí Lo entendí Y la experiencia cercana A la muerte Fue la reconfirmación Y ya cuando volví Otra vez a la escena Los nudillos Porque siempre quedan nudos Ataduras Has soltado Pero hay compromisos personales Hay cosas que son difíciles Yo después de tantos meses Fuera de juego No tuve ningún problema En empezar una vida Radicalmente distinta Que me ha traído aquí a Chile Unos años después Y tu experiencia Fue, parece muy vivida La que tuviste en el tránsito Porque tú la relatas La escribes Y fíjate Que es una convicción absoluta Que me costó muchísimo trabajo Es decir Yo jamás Cuando empiezo Con los códigos ocultos Con el libro buscadores Cuando empiezo a escribir Una serie de textos De este tipo de cosas Por supuesto Que la vida más allá de la muerte Está Pero no es un tema Que me interesara Monográficamente Especialmente Claro, al vivirlo Al vivirlo Yo me tuve que preguntar cosas Entonces fue cuando Empecé a indagar más En las experiencias Cercanas a la muerte En las fases Que vivimos Desde el plano material Al plano de luz Una vez que desencarnamos Pero eso lo vivía hacia mí Lo vivía hacia mí Tomaba mis notas Hacía mi estudio de textos Pero era hacia mí Y no se me pasaba por la cabeza El compartirlo públicamente Y daba muchas conferencias De muchas cosas Relacionadas con la consciencia Pero en un campo Que para mí era tan vivido Y donde estaba recogiendo En mi proceso De indagación personal Y también de consulta De textos Y de textos algunos También Muy antiguos ¿Tus experiencias Con los textos? Me fui sorprendiendo Porque pude comprobar Que esos textos Hace mucho tiempo Platón, por ejemplo En la República de Platón No muchas personas Lo conocen Pero en ese tocho Que es la República de Platón Las últimas páginas Recogen precisamente Una experiencia cercana A la muerte Que es la del soldado Er Y claro Cuando leo ese tipo de cosas Yo lo veo reflejado Con mi experiencia Cosas que no había leído antes Que me podían haber influido Sino que me encuentro después Y como en la vida Todo tiene su momento Por España Hay algunas personas Que llevan una labor Como la tuya De divulgación De organización De eventos Y creo que llevan Ya más de 15 años Organizando en una ciudad De España Que se llama Albacete En el Palacio de Congresos Un evento Que es vida Más allá de la vida Y el que lo organiza Es tu homólogo allí Es Rafael Campillo Y Rafael Contacta conmigo Para invitarme A él había llegado ya Campana A que acuda a ese congreso Y hable de mi experiencia Y cuando esto Me lo plantea Rafael Digo Ya está La vida me está diciendo Que esto hay que abrirlo Hay que abrirlo Y esto fue en octubre del 2014 Se habían pasado Casi cuatro años De la experiencia Acercar a la muerte ¿Cómo lograste integrar Toda esa experiencia Y recordarla? ¿Cómo? No, no La experiencia fue muy vivida La que yo tuve Fue muy vivida ¿La puedes recordar? Sí, sí Y además me encontré Que es un protocolo Por así decir Muy frecuente En muchas Esprenas cercanas a la muerte Es decir El ver como tu cuerpo Está tumbado en la cama Del hospital Y tú estás fuera El empezar a recordar tu vida La que has dejado atrás Íntegramente Viendo que todo encaja Que todo tiene su sitio El ir comprobando Que conforme Ese repaso a la vida Lo vas terminando Van apareciendo Formas de luz En tu entorno El que como una especie De fragancia Esa forma de luz La vas identificando Con algunos seres queridos Fallecidos Que obviamente No ves físicamente Pero ahí hay una vibración Hay un aroma Que hace que los vea Y en mi caso Por ejemplo Estaba mi padre Y estaba mi madre Y después posteriormente El percibir Que hay maestros espirituales Que también te acompañan Seres de luz Que también te acompañan E ir hacia ese túnel de luz Del que tanto se habla Que todos los que lo hemos visto Lo vemos igual Varia la tonalidad Y algunos que lo ven En horizontal Y algunos que lo ven Un poco hacia arriba Pero es un túnel de luz Que lo que le caracteriza No es tanto el tema De los colores Sino lo cálido que es El amor con el que te atrae La percepción que se tiene Claro que está yendo allí Al mundo que verdaderamente Es el nuestro Nuestro verdadero mundo Ya liberado de la materia Y mira que la materia Tiene una parte muy importante En nuestra evolución En conciencia Pero en fin Eso se vive Con una intensidad tremenda Y todo eso fue lo que yo me encontré Una vez que la había vivido Con tanta claridad Me encontré En muchos textos En muchas experiencias Y cuando dedico hora y media En ese congreso De vida más allá de la vida De octubre del 2014 Resulta que allá Vi una persona Antonio Y su mujer Pilar Que en España Hace ya mucho tiempo Pusieron en marcha La editorial Sirio Y ellos me insisten En que tengo que escribir Un libro Sobre este tema Y finalmente Ya hay un momento determinado Que me decanto Por meter ya Lo que es la vida Más allá de la vida Como uno de los temas Que trato En los diferentes temas Que voy tocando Es uno Es uno de los asuntos Sin duda En estos tiempos Tú eres una gran inspiración En esos temas Porque la sociedad occidental Como que escondemos El tema de la muerte No le tenemos miedo Que barbaridad Además que es verdad Y la muerte La gente que se va muriendo Están en los hospitales Estar atento a la vida Es precioso Recuerdo un verano Que había cogido Habíamos pasado Un diez días de vacaciones En el norte Y volviendo Por una carretera Que es la Ruta de la Plata Hacia Andalucía Hicimos parada En un pueblecito de Cáceres De Extremadura Que se llama Plasencia Plasencia tiene un casco histórico Muy bonito Y en el entorno Bueno pues tiene Una circunvalación moderna Y allí Cuando llegábamos Hacia el casco histórico Había una funeraria La funeraria No sé si siguiera existiendo Porque han pasado Una serie de años El nombre de la funeraria Lo dice todo Funespress Funespress Los nombres típicos Tradicionales ¿Cuáles son? La buena esperanza No sé qué No sé cuánto Este señor o señora Que había hecho Un nombre Que llegara Lo que la gente quiere Funespress Que esto tiene que ser rápido Y es cierto Que aunque se Aunque se quiera mucho Al ser querido Puede ser tu madre Puede ser tu pareja Lo quieren mucho Pero por favor Que esto sea rápido Que yo no quiero tener Al muerto mucho tiempo Que esto distorsiona mucho Que esto origina Mucho dolor Pero también origina Mucha distorsión Porque hay miedo Hay miedo a la muerte Un miedo escondido Pero que se visualiza en esto La gente muere en los hospitales Del hospital al tanatorio No hay velatorios Todo es muy rápido Me mandaban hace poco No es broma Unas imágenes Creo que en un estado De Estados Unidos Donde el tanatorio Es como si aquí Estuviéramos Nosotros fuéramos Los familiares del fallecido Aquí está el fallecido Y aquí hay una cristalera Y la gente va pasando En coche Y desde el coche Te van saludando Te van dando el pésame Y siguen Y llega otro coche Es decir Por ahí hay algunos Algunos temas Estos de comida rápida Que ya utilizan Este sistema Bueno pues esto Ha llegado ya Los tanatorios Y esto claro No hace reír Pero lo que simboliza Lo que está transmitiendo Es que hay mucho miedo Los niños Dicen los nietos Los pequeños No tienen que ir A los entierros De los abuelos Vamos a ver Si le enseñamos De todo en el colegio Por supuesto ¿Cómo le vas a esconder Algo tan elemental Que es la muerte? Si entendiéramos Que la muerte Es una parte más de la vida Y ya está Es una fase de la vida Se acabaron los problemas ¿No? Sin embargo No, la escondemos Consideramos que la muerte Muchos consideran Que la muerte es el fin Y eso a que te lleva Te lleva a una vida De miedo Pendiente siempre De que la vida Te dé el susto Es como si la vida Fuera un francotirador Que en cualquier momento Plac A ti o a un ser querido Un accidente Un infarto En cualquier momento Entonces eso hace que Tengas miedo a la vida Tienes miedo a la muerte Tienes miedo a la vida Y el miedo a la vida Te origina desconfianza Hacia la vida Que es lo peor Que se puede tener La desconfianza Hacia la vida Es el gran problema Que tiene la humanidad El no darse cuenta De que la vida te abraza De que la vida eres tú Que no hay ninguna diferencia Que todo lo que ocurre Tiene sentido Tiene un porquillo Un paraqué profundo Que como Jesús de Nazaret decía Ni un pelo de tu cabello Se cae Si no es por la voluntad Del padre Que es una metáfora preciosa Para que te relajes Para que te tranquilices Para que vivas De otra manera No es el nacer de nuevo Vive de otra forma Y ese nacer de nuevo Significa Y conlleva también Esa confianza en la vida Pero mientras que se tenga Miedo a la muerte No es posible Está bloqueado Está bloqueado efectivamente Y hablando de eso De la vida ¿Cómo ves tú La situación actual Hoy día de la humanidad? ¿Cuál es tu visión? Bien Ya que estamos Utilizando la figura De Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret En el Evangelio De Mateo 24 También lo hace en Lucas Y parcialmente en Marcos Pero en Mateo 24 Los que están con él Le hacen una pregunta Muy directa Maestro ¿Cómo será el final De los tiempos? Y él dice Muy brevemente Varias cosas muy importantes Primero No hablamos del final De los tiempos Hablamos del final De esta generación De esta generación De esta civilización En el fondo Claro De esta humanidad Ha habido distintas humanidades Delgado Y Jesús no habla Del final del mundo Ni del final de la humanidad Él es preciso El final de esta generación De esta humanidad Hay tradiciones espirituales Muy profundas Que nos dicen Que somos la quinta humanidad Que antes de nosotros Estuvo la Atlántida Y Lemuria Y otras humanidades previas Y sobre A esto se refiere Sin mencionarlo Jesús Cuando dice No, no el final de los tiempos De esta generación Y dice a continuación No darle vuelta A las fechas Porque nadie sabe Ni el día Ni la hora Con lo cual No nos amarremos A años A fechas Pero Dice después Estar atento A las señales ¿Cómo se reconoce Que llega el verano Allí en la Palestina Donde él habla ¿Cómo se reconoce Que llega el verano Cuando La higuera Echa hojas El verano No es una fecha En el calendario A veces adelanta A veces atrasa ¿Cuál es el síntoma De que el verano Está llegando Cuando la higuera Echa hojas Mirar la vida Y estar atento Pues bien Siendo muy claro Edgardo Yo creo que la higuera Está echando hojas Creo que está echando hojas Creo que la humanidad Viene viviendo Y está ya Adentrándose En una época Crucial Crucial Para el devenir De esta humanidad Todo lo que Las tradiciones espirituales Han hablado De que Somos dimensiones Álmico y espirituales Que vamos creciendo En autoconciencia Que no tenemos Que tener prisa Ir creciendo Sin prisa Pero sin pausa Pero no olvidar Que tenemos Una vocación De ir Llevando a cabo Ese crecimiento Jesús en Mateo 25 El capítulo siguiente Metafóricamente Habla de una lámpara De aceite La lámpara de aceite Es el alma humana Que cada uno A través de las experiencias De alta vibración Debemos ir llenando Y eso sí ¿Hasta cuándo? Esa la pregunta Las tradiciones espirituales No han dicho Hay mucho tiempo Pero el tiempo No es indefinido Porque hay ciclos El planeta tiene ciclos El sistema solar Tiene ciclos El cosmos El cosmos tiene ciclos Y los devenires De la humanidad Tienen que ver Precisamente también Con esos ciclos Y precisamente Como hay ciclos Hay momentos En los que se produce Un corte Y la humanidad Está abocada A que se produzca Un corte El corte De que habla Jesús Cuando dice Dos estarán Uno seguirá estando Y otro dejará de estar Al que se han referido También determinados maestros Yo creo que la humanidad Estamos llegando A un punto Sin hablar de día Ni de hora Yo no sé Si estos son diez años O son doscientos No tengo ni idea Ni me importa Pero las señales Están claras Creo que están claras Hemos llegado A un punto culminante Desde el punto de vista Del número De seres humanos Que somos Para mí eso es un indicio Clarísimo De que estamos En un momento Muy especial Es como si Es como si no Es El hecho es ese Que todas las almas Que hemos venido encarnando Como por rotación Ahora tú Ahora yo Ahora me toca a ti Ahora me toca a mí Como el momento Que estamos viviendo Es importante Ahora tenemos que estar todas Ese es el origen Es la razón de ser De estos ocho mil millones De almas encarnadas Que hay actualmente Cuando a principios del siglo XX Eran mil millones En la época de Jesús Eran doscientos veinte Doscientos cincuenta millones De personas Esa enorme encarnación De almas Habla con claridad De que estos tiempos Son especiales Igualmente Habla con claridad Que estos tiempos Son especiales El hecho de que La humanidad Como una parte Muy importante Tiene todavía Un nivel de inconsciencia Muy importante Muy significativo Le está haciendo Un daño Al planeta Y sobre todo Porque el planeta Ha resistido Hecatombes Y sigue para adelante Pero sobre todo Está interfiriendo La evolución De las formas de vida Que hay en el planeta En este planeta Hay muchas formas de vida Hay muchos reinos Ahí también hay almas No son almas individuales Son almas grupales Tienen su camino también Y ese camino No puede ser interferido Y el ser humano En su inconsciencia En lugar de actuar Como el hermano mayor Que acompañe A esas maravillosas almas Que están en proceso De crecimiento Y de formación Lo que estamos haciendo Es destrozarlas Maltratarlas Todos los años Nos cargamos A cincuenta y cuatro Mil millones de animales Para nuestra alimentación Cuando actualmente Ya otra época sí Pero actualmente No necesitamos La carne para alimentarnos Tenemos a cientos Y diez mil millones De animales Metidos en campos De concentración Y no solo a eso Es que cogemos Los frutos que nos dan Los árboles Que nos da la naturaleza Y es que nos agradecemos Es que nos agradecemos La naranja Que te da el naranjo El manzano La manzana Que te da el manzano Por supuesto Que ese ser vivo Te lo está regalando En su generosidad Pero no lo arranques Es decir Tómalo por supuesto Pero desde Un agradecimiento mínimo Es lo mínimo Un mínimo Que la humanidad En su desnaturalización Y de su deshumanización Lo ha perdido Y yo creo que Todo eso también El nivel de daño Que estamos originando A los procesos evolutivos De los distintos reinos Habla de esa higuera De la que hace referencia A Jesús Y después también Es verdad Que la propia humanidad Las tecnologías Son sin duda Ninguna Fruto del desarrollo En conciencia De la humanidad La humanidad Ha ido desarrollando La mente concreta Esta humanidad Ha consolidado Un importantísimo Desarrollo De la mente abstracta Que es la mente Con mayor capacidad De trascendencia Y con mayor capacidad De visión espiritual Filosófica Y científica Es que atrás De la mente racional No podemos llegar A un tope Eso es Y la abstracta Te permite dar ese salto Y el fruto De esa evolución Son las tecnologías Y las tecnologías Son maravillosas Nos permiten Que estemos grabando Este programa Que tú tengas La red Que yo pueda dar charlas Y que se vea En cualquier parte del mundo Vamos Todo lo que digamos Podemos consultar Algo que si Leonardo da Vinci Que estará encarnado Entre nosotros Pero si volviéramos A su época Y él pudiera acceder Al mundo de internet A la hora de llevar a cabo Sus investigaciones De tener La cantidad De datos De información A tu disposición En un clic Eso son cosas Prodigiosas Pero Pero Los que dominan El uso de las tecnologías Y la inconsciencia De la mayoría De los que lo utilizan Están haciendo De la tecnología Por una parte Un campo de juego De la manipulación Del tratamiento De la información Para hacer prognosis Con Tres diversaciones Emocionales De los seres humanos Y para otra gran parte Lo ha susumido No en el conocimiento De uno mismo No como acicata El proceso De autotransformación Sino en la distracción Y en el entretenimiento En la sandez Y en la necedad Y esas nuevas tecnologías Que tienen Un potencial inmenso Pero que parcialmente Son utilizadas De un modo Que dejan mucho De desear Trae consigo Dos elementos Que creo que también Están Forman parte De esa higuera Que habla Jesús La manipulación La manipulación genética Hay ya Experiencias De manipulación genética Durísimas Increíblemente duras Que además No son sino El anuncio De lo que pudiera ser Y después La inteligencia artificial La inteligencia artificial Tiene lo que los científicos Denominan El punto de singularidad Ese punto de singularidad Es el momento En el que Crearemos una tecnología Artificial Pero que tiene capacidad De retroalimentarse A ella misma Y tiene un nivel De inteligencia Mucho mayor Que la humana Ese punto de singularidad Se anunció Para mitad del siglo XXI Y cada vez Se recorta más Cada vez Se recorta más Y hace que en estos momentos Grandes pensadores Como Yuval Harari El autor De Homo Deus De Homo Sapiens Y en 21 lecciones Para el siglo XXI Tiene recientemente publicado Diga Es que dentro de nada Lo que nos ha esperado Aquí a un tiempo Es un mundo gobernado Por entidades No ya por el ser humano Sino por entidades Yo creo Que todo eso Son anuncios De que El camino Que tenemos por delante Que recorrer En nuestra evolución En la autoconsciencia Está ya llegando A ese punto final Al que hablaba Según lo que tú dices Lo que te entiendo Va a llegar A un punto de inflexión Porque hay muchas personas También que están Abriendo los ojos Que están desarrollando Conciencia Sí, sí Mira, yo tengo Vamos, dirijo Un proyecto de investigación Que lleva ya más de un año Que se llama Conciencia y sociedad distópica A los más interesados La página web Es sociedaddistópica.com Sociedaddistópica.com Hemos terminado Hemos terminado el primer año De trabajo Donde lo que se ha hecho Es recopilación De información Textos, datos Documentos Entrevistas En total Hay más de 150 textos Y documentos De casi un centenar De autores Entre ellos Por ejemplo Yuval Harari Al que he hecho referencia Ahora mismo Y personas que son Ahora mismo Referentes A escala mundial Cuando hablamos De por dónde va la humanidad Qué presente Y qué futuro Es lo que estamos generando Cuando se tiene Toda esa amalgama De información Que por cierto Está todo a la web Si entráis Veréis que hay unos dibujos Muy atractivos Que acompañan A toda la literatura Son de un autor argentino Que nos la ha donado Generosamente Para poder Utilizarlos para la web Bueno Cuando uno recorre esa web Las conclusiones Que es en lo que ahora estamos Ahora estamos En las preconclusiones Son muy sencillas De sintetizar Tienen mucha enjundia Y necesitaríamos horas y horas Para hablar de ello Pero de sintetizar Son muy sencillas La humanidad está evolucionando En consciencia Siempre se evoluciona En consciencia Siempre Porque la evolución En consciencia Es el impulso Que mueve el cosmos Es el impulso Que mueve la vida Con lo que eso Es imposible de cortar La evolución en consciencia Se está dando De dos maneras Por una parte Con una corriente utópica La trayectoria La trayectoria utópica Que está presente actualmente En la humanidad Es la que Personas como tú Han hecho suya O como yo Hemos hecho nuestra En la medida De nuestras posibilidades Y con nuestros defectos Y con nuestros problemas Pero es un corazón Que se abre Y es un corazón Que apuesta Por una humanidad Solidaria y fraternal Y con una relación Con la naturaleza Y con todas las formas de vida En equilibrio Y en armonía Y cada uno En lo que podemos Ponemos nuestro grano de arena Esa es la corriente utópica Hay personas que están En la otra corriente En la corriente Que no es la utópica Sino la distópica En la distopía En la inconsciencia En la distracción Y el entretenimiento Pero a su vez sufriendo Porque esa distracción Y ese entretenimiento Es ficticia Y mucho sufrimiento debajo Pasa como con el tema De la muerte Que antes comentábamos Lo quiere ignorar Pero finalmente sufre Pero claro La corriente Y otra trayectoria distópica También tiene su papel Eso no justifica A los que originan daño Que hay una élite Que hay una serie de entidades Y de seres humanos Que originan daño Y eso no lo justifica Ahora bien Esa distopía Que están originando Y que está calando En tanta gente Tiene también un papel Porque de la misma forma Que en la vida personal De cada cual A veces Para darnos cuenta de cosas Tiene que llegar a nuestra vida Algo que nos remueva Esas noches oscuras De las que hablaba San Juan de la Cruz Bueno, pues a nivel Individual funciona así Pues igual sucede A nivel colectivo Es exactamente igual Con lo que a nivel colectivo En la humanidad Hay un impulso utópico Y también un impulso distópico Y la trayectoria distópica Está haciendo que haya gente Cada vez más Que bueno Que viven una serie De circunstancias Tan tremendas Que se paran Y salen de la distracción Del entretenimiento De la tontez Y empiezan a plantearse Otras cosas Y eso los va decantando Hacia la línea utópica Finalmente El experimento De la rana hervida Lo dice todo Es decir Una rana que tú La pones en un recipiente Y la vas calentando Poco a poco Muere hervida En cambio Si el recipiente Está hirviendo O le das calentones enormes Salta La corriente distópica La corriente distópica La trayectoria distópica Que está actualmente En la humanidad Sin justificar A las que lo provocan Juega esa función Y por tanto Yo diría Que la humanidad Está evolucionando Como un tren Cómo corre un tren Sobre dos raíles No puede ir sobre un raíl Tiene que ir sobre dos raíles Cuando eso lo comprendes Empiezas a entender El porqué también De muchas circunstancias Que hay en el mundo actual Ahora si Escuchándote Uno podría decir Que todo es perfecto Entonces Puede haber un cierto cambio Si es que hay más desarrollo Conciencia O menos desarrollo Conciencia Si hay más utopía Menos utopía Claro Porque aparentemente Todo es perfecto Todo forma parte De O sea El cosmos Cada vez la ciencia Lo tiene más claro Hay un orden Hay un orden implícito Y hay un orden explícito El explícito Lo estudiamos por las leyes Que la ciencia Está haciendo suya Y ese orden explícito Nos enseña El orden implícito Hay unas apariencias Y hay una esencia Las apariencias Cada vez más Nos hablan de la esencia Todo está en su sitio Ahora bien Hay un elemento clave Que es el sufrimiento El dolor Y el sufrimiento Hacia nosotros mismos Personalmente Hacia la humanidad Como colectivo Y hacia la vida En su conjunto Entonces Lo que nos corresponde Es intentar Que nuestra evolución En consciencia Tenga el menor nivel De dolor Y el menor nivel De sufrimiento Y estamos llegando A un punto Donde Por nuestra inconsciencia Por una inconsciencia Que está muy presente El nivel de dolor Es muy alto Es enormemente alto Sí, de hecho Acá en Chile A lo menos Salieron estadísticas Más o menos Un 30% De las enfermedades Son enfermedades mentales Y eso Y eso diría que prácticamente Por la ausencia De conexión De conexión De conexión Las enfermedades mentales Fíjate Hay un filósofo italiano Que tiene Mucha relación Con Argentina Con Chile Que es Bifo Virardi Y él enseña muy bien Tiene muchos artículos En consciencia Y sociedad distópica Y él enseña muy bien Que la depresión Es la enfermedad contemporánea Y cuando nos metemos En lo que es la depresión Que es lo que nos encontramos Fundamentalmente Edgardo Nos encontramos Un alma Que está gritando Un alma que grita Ahí hay un alma Que está diciendo Esto no es Esta vida no es Esto no puede ser Esto no puede seguir así La apariencia Lo que yo llamo El coche Nuestro yo físico Emocional y mental No sabe Qué es lo que está pasando Pero el conductor Que es lo que somos Está dando un grito Ya está Esto no puede seguir así Ha llegado ya el momento En el que encaucemos La vida de otra forma Y claro A la persona que lo está viviendo Le faltan referencias No sabe cómo reaccionar Lo que encuentra Es que la vida No tiene sentido Que nada le motiva Y claro ¿Cómo te va a motivar Esa vida totalmente A pegada a lo material A ese sinsentido ¿Cómo te va? Entonces hay personas Otras no es Otras debido a la depresión Pues están terminando En el suicidio Pero hay personas Que debido a la depresión En un momento determinado Plac Se produce ya algo en ellas Y empiezan a vivir De otra manera La experiencia es durísima Desde luego Pasa igual Como con el fallecimiento De seres queridos ¿Y qué les puedes decir tú Por ejemplo A las personas Que hoy están viviendo En depresión? Pues que sepan Que es la gran oportunidad De su vida Que la oportunidad Se está llamando a su puerta Yo comprendo Que cuando se está metido En el bache Que he tenido seres queridos Metidos en el bache De la depresión Yo por mi carácter O por lo que sea Nunca he sido proclive A la depresión Pero he tenido seres Muy queridos Muy metidos En la depresión Y yo sé que Cuando eso se está viviendo Es como hablar Con una pared Para los que estamos fuera Y para la persona Y para la persona Y para la persona que lo está viviendo Cualquier cosa que le diga No vale Lo único que quiere es morirte La vida te ha dejado de interesar Lo único que ves en ella Es sufrimiento Y sin sentido Pues bien Cuando eso lo tenemos delante Yo alzo mi voz No en cuanto a gritos Sino vibracionalmente Para hacerle llegar a estas personas Que respiren Que respiren Y que aunque a lo mejor En su mente Esta idea Les resulte difícil de admitir Que lo admitan como hipótesis La hipótesis de que Su alma Lo que ellos son de verdad Está llamando a la puerta Está llamando a la puerta Para que abran Para que abran su vida A una vida distinta Y que busquen dentro Que busquen dentro Que no se conformen Con lo que dice La medicina tradicional Que no se conformen Con los tratamientos al uso Que miren dentro Es una gran oportunidad ¿Y cómo se busca dentro? Respirando, Edgardo Respirando No hay otro camino Respirando El silencio Que es intentar Dice mi mujer Lo dice muy bien Dice El silencio La ausencia de ruido ¿Qué es el silencio? La ausencia de ruido El ruido externo Y también el ruido interno Intentar que haya el menor ruido En nuestra vida Y la respiración Yo creo que Así se van abriendo Nuevos campos De percepción El tiempo que tú tuviste Estos nueve, diez meses Prácticamente Fue pura meditación Fue un no ruido Un no ruido Y mucha, mucha introspección Efectivamente Tú eras un deportista Era un maratonista Bueno, me sirvió mucho El maratón para eso Porque yo aprendí, Edgardo A saber que la mente Es algo que no soy yo Y que tiene sus propias tendencias Que no son las mías Que después me lo encontré En libros Y algunos de ellos Antiquísimos Pero en aquella época Yo no lo sabía Y lo aprendí Haciendo maratón Yo llegué a conocer A mi organismo Perfectamente Yo estaba Yo entrenaba 70, 80 kilómetros Todas las semanas Y cuando corría la maratón Vamos, de hecho Todos los domingos Corría yo solo 35 kilómetros De entrenamiento Y yo ya conocía A mi mente Y a mi cuerpo Perfectamente Yo quería correr Y estaba preparado Para hacerlo Estaba perfectamente preparado Yo ya llegué a conocer Incluso en los minutos En los que me iba a decir Párate Porque claro La mente dice Pero que estás haciendo ¿A dónde vas? Tú estás tonto Vete a tu casa Vete a tu casa Y yo ya la conocía Yo ya la conocía Hasta el punto De que me acostumbré a correr Fíjate que tontería Pero me sirvió En las carzonas Metí unas galletitas Y cuando la mente Aparecía en escena Diciendo Pero párate ¿A dónde vas? En lugar de escucharla Cogía un trocito de galleta Y lo masticaba Y masticándose Iba la mente Y se tranquilizaba Hasta que volvía Aparecer Hasta que volvía Aparecer Y la tabule perfectamente En los minutos Que volvía a aparecer Eso me ayudó Me ayudó a conocer Cómo funciona la mente Me ayudó a saber Que la mente esa Que anda por ahí No somos nosotros Y bueno Y también me ayudó A aprender Lo que es el silencio Porque un maretuneno Necesita mucho silencio Y mucha introspección Ahora lo que tú dices Es súper importante Respecto a la mente Porque casi todos Nos identificamos Con los pensamientos Y pensamos Que eso somos Y realmente no somos Los pensamientos Es una grabadora automática Que está ahí Es tan simple Una vez que lo ves Dices bueno Pero cómo he podido ser Tan bobo Cómo he podido creer Que los pensamientos Que los pensamientos son míos Si hay ya muchos estudios De la psicología contemporánea Como contabilizamos todo Nuestras estadísticas Llegan a todo Hay gente que ha contado Los pensamientos Que emitimos al día Y dicen que están Entre 50.000 Y 70.000 Pensamientos Todos los días En la vigilia Durante el día Pero también en la noche Porque la mente En la mayoría de los sueños El sueño no es profundo Es la mente que sigue ahí La mente concreta La mente ahí La loca de la casa Que decía Teresa de Jesús La que sigue haciendo De la suya Pues bien En toda esa boraine Lanzamos cerca de 70.000 pensamientos ¿Cuántos son nuestros? Es decir ¿Cuántos son pensamientos Realmente que has traído tú A tu vida Para mantener una conversación Para leer Para hacer algo En tu actividad laboral Cosas que tú has traído Realmente a tu vida Los expertos dicen Que ni el 5% Y ojo Porque además Esos que tú traes Tienen el riesgo De que aunque tú creas Que son tuyos Y es verdad que son tuyos Porque tú los has traído Pero están tan impregnados De sistemas de creencias Que te han metido Sin que tú te des cuenta Que tampoco son tuyos Claro, están ahí Con lo cual Cuando se hila muy fino La conclusión es que Muy poquitos pensamientos Son genuinamente nuestros ¿No? Con lo que La mayoría de los pensamientos Que aparecen en nuestra cabeza No hacerle ni caso ¿Cuál es el problema? Que la gente se identifica Con los pensamientos Se identifica con los sistemas De creencias Y están en una conversación Hay algo que a tu mente loca No le gusta Un pensamiento por ahí Que se cruza Y tú no actúas Sino que reaccionas Por ese pensamiento Cantidad de enfados Cantidad de problemas Que hay en familias En relaciones de pareja En ambientes laborales Se debe simplemente a eso ¿No? Me decía mi padre Lo recordaré siempre Emilio Antes de hablar Muérdete la lengua Y cuenta diez Yo diría que eso es básico Porque hay personas Que también me han compartido Bueno Emilio Pero yo tengo derecho A decir lo que yo quiero Como que es morderme la lengua Yo tengo derecho A expresarme Digo efectivamente Pero que seas tú Pero que seas tú Que el problema es que Eres tú El que se está expresando A ver si va a ser Simplemente un pensamiento Cruzado Que no eres tú A ver si va a ser Un automatismo Generado Por un sistema de creencias Que no tiene nada Que ver contigo Y que te has metido ahí Como un programa informático Y el otro problema Es la identificación Con el cuerpo La identificación Con el coche Pensamos que el vehículo lo somos La identificación Con el coche Edgardo Es una vez que la ves Es para reírse Porque esto es divertido La vida es maravillosa Incluso Cuando te identificas Con el coche Y te estás garantizando El sufrimiento Porque eso es lo que trae La identificación Con el coche Pero cuando lo ves Tienes que reírte El coche El pobre Nuestro yo físico Emocional y mental Que yo O sea este Emilio Este Emilio Que tú has hablado de él Que es economista Eso no existe Eso que es nada En un universo De casi 14.000 millones de años Ese tal Emilio En un planeta perdido En la inmensidad del universo Eso que es Nada Ni una gota de agua En el océano Pero nos identificamos con eso Yo le estoy agradecido Al coche Emilio Porque me permite a mí A lo que yo soy De verdad Experienciar la vivención Le estoy muy agradecido Pero yo no soy eso En cambio Nos identificamos con eso Con el carnet de identidad Con la tarjeta de visita ¿Tú qué eres? Pues no sé qué No sé cuánto Y hablamos por la profesión Que no Que tú no eres eso No te das cuenta Que no eres eso Cuando nos identificamos Con eso Nos estamos identificando Con un componente nuestro Efímero Que va a morir Ese sí Ese sí Ese sí va a morir Y ahí vamos a sufrir Porque estamos apegados a eso Claro Y cuando te apegas Y te crees que eres algo Que es efímero Estás negando tu eternidad Y tu infinitud Para autolimitarte A lo perecedero Cuando te limitas A lo perecedero Crees que la muerte existe Ya empiezan los problemas Miedo a la muerte Miedo a la vida Desconfianza en la vida Como ese pequeño yo Va a morir Y tiene miedo Tiene inseguridad ¿Qué es lo que quiere protegerse? ¿Cómo se protege? Tener Retener Acumular Poseer ¿Pero a dónde vas? ¿Tú te crees que Las mortajas tienen Bolsillos? Las mortajas no tienen bolsillos Hay gente que parece empeñada En ser el rico del cementerio ¿De qué te va a servir Ser el rico del cementerio? Entonces cuando te identificas Con el pequeño yo Estás en el necesito mucho Y lo mucho que necesito Lo necesito mucho Cuando te has dado cuenta De que eso no eres tú Y ese coche Lo has puesto a tu servicio Y tu yo físico, emocional y mental Está al servicio del conductor Entonces Francisco de Asís Que lo tenemos aquí al lado La iglesia de San Francisco Francisco de Asís Me ha emocionado mucho Veré la estatua tan hermosa Que tienen en alto Que decía Necesito poco Y lo poco que necesito Lo necesito poco Fíjate qué cosa más sencilla Que eso es nacer de nuevo Has vivido en el necesito mucho Y lo mucho que necesito Lo necesito mucho Mueres a esa vida Resucitas Y naces en una nueva vida Donde necesito poco Y lo poco que necesito Ahí cambia también el concepto De lo que es la abundancia Y lo que es la escasez Es que rompe todos los esquemas La gente anda empeñada En que las cosas tienen que ser Lo que yo quiero Como yo quiero Cuando yo quiero Donde yo quiero Claro es para reírse a carcajada Pero vamos a ver Tú no tienes ojos para observar el mundo La naturaleza El cosmos Algo ocurre en el cosmos Cuando tú quieres Donde tú quieres Como tú quieres No te das cuenta De que la vida es otra cosa Que en la vida todo tiene ciclos Que las cosas son cuando corresponden Que hay estaciones Que las naranjas salen Cuando tienen que salir naranjas Que el invierno tiene su papel Y que para que haya una primavera potente El invierno tiene que ser húmedo y oscuro Pero no queremos la oscuridad No queremos la humedad Pero a veces en la vida Hay que vivir en humedad Y una oscuridad Para que después la primavera sea Con la fuerza que tiene que ser Cuando desde el coche Desde el conductor Perdón Estás identificado con el coche Empeñado que las cosas sean Como tú quieres No hay manera La gente dice Miriam, es que yo tengo dudas Claro que tienes dudas Pero las dudas son una bendición Para el conductor Las dudas son una bendición Porque te ayudan a crecer Una duda activa Claro, no lo vivas como una duda pasiva Que te paraliza Pero cuando estás en el coche No quieres duda Cuando estás identificado con el coche Edgardo Te empeñas en el qué Está la gente pendiente De lo que me pasa De lo que me deja de pasar Vamos a ver Confía en la vida Todo lo que ocurre Todo, todo Todos los ques Tienen un sentido profundo Para que seas Lo que realmente eres Para que recuerdes lo que eres Para que por fin Toda tu divinidad se plasme Y dejes ya atrás Tantas tonterías Y tanto sufrimiento Para eso Llega eso a tu vida Cuando te das cuenta de eso Cambia la visión El que es lo de menos Que estoy enfermo Tiene un sentido profundo El quid de la cuestión No está en el qué Está en el cómo vivo el qué Eso es lo que le interesa Al conductor Cómo vivo el qué Con qué vibración Con qué actitud Ante la vida Vivo el qué Me da igual que sea Que me toca la lotería O que me diagnostican un cáncer El quid de la cuestión Está en cómo vivo el qué En fin Son pequeños ejemplitos De lo que supone El cambio radical Que supone El vivir Identificado Como tú dices Con el pequeño yo O ir desidentificándote Y dándote cuenta De lo que realmente eres El nacer de nuevo Es abrumador Y la vida es otra Claro La vida ya es una vida De felicidad Que no se basa En lo que ocurra O deje de ocurrir Es que te das cuenta Que es nuestro ser Que es Dios en nosotros Es la divinidad en nosotros Y ahí está la felicidad Incausada La felicidad Como estado natural Sin duda Y por lo mismo Bueno, tú estás invitado A Mesea Festival Acá en Santiago Un concepto Un poco es viviendo la unidad Hoy se habla mucho también Que hay que salir Como de la mente dual Y conectarse a la unidad Tiene que ver con eso también Que vivimos mucho en la dualidad El pequeño yo Obligatoriamente Siempre está viviendo en la dualidad Que no puede ser de otra forma Es decir El pequeño yo es sujeto Fíjate lo que La individualidad La palabra Castellana es preciosa Porque te habla de individualidad Te habla de individuo Que es el sujeto Que te aíslas Que te separas Y después Dualidad Individualidad Porque el individuo Tiene que ir unido a la dualidad O sea Si tú te ves como individuo La dualidad Está garantizada Yo Y el otro Sujeto Y objeto El término que has tenido De individualidad Para ponerlo en un marco No es una joya De sabiduría profunda Entonces cuando tú Te identificas Con el pequeño yo Es imposible que percibas La realidad de la vida En el bloque gestiono En el cielo y en la tierra Debajo del título Cambio de vez en cuando Una frasecita Pero lleva ya mucho tiempo Edgardo Una frase Que Porque considero que es muy importante Que Viene a decir algo así como Nunca encontrarás El sentido De tu vida Hasta que no encuentres En ti Y en los demás El sentido El sentido De la vida La gente Se empeña En encontrar El sentido De su vida Es imposible Porque esa subida Es la del pequeño yo Y la del pequeño yo No tiene sentido Entre otras cosas Porque tiene fecha De caducidad De X años En un universo Como hablábamos antes Y limitado Y con tantísimos Miles de millones de años ¿Qué es ese pequeño yo? Nada Nada ¿Qué sentido le puedes tú Encontrar a eso? No le vas a encontrar Sentido a tu vida Hasta que no contemples El sentido de la vida Entonces sí Entonces entenderás Perfectamente Que haces tú Encarnado En este cochecito Durante unos cuantos años ¿Y qué significa Emilio Que vivimos en un mundo holográfico? Es un tema interesantísimo Porque también tiene que ver Un poco con las proyecciones Es un tema interesantísimo Edgardo Bien Cuando hablamos De lo holográfico Podemos abordarlo Desde distintas perspectivas Se ha puesto de moda De un tiempo a esta parte Fundamentalmente Con la película Matriz Sí La matriz holográfica Que es el eje De la película Matriz Posiblemente El gran público Se empieza a plantear El que esto sea Una especie de holograma Debido a la película Matriz No mucha gente sabe Que en la evolución Francamente espectacular Que ha tenido la ciencia Desde las ecuaciones De Maxwell A principios del siglo XIX Y las aportaciones De relatividad De Einstein A principios del XX La ciencia Como consecuencia De la evolución En conciencia de la humanidad Ha crecido exponencialmente Y creo que no hay muchas personas Que conozcan Que a finales del siglo XX Fue tomando cuerpo Una teoría Que hoy es uno de los pilares De la ciencia Y de la astrofísica moderna Que es la teoría Del principio holográfico La teoría del principio holográfico Se debe a autores Como un holandés Gerhard Herrhor Un físico Que ganó el premio Nobel De física En el mismo año Que sale la película Matriz Y cuando uno se acerca Con toda la modestia Porque yo Ese tipo de obras Mi acercamiento es relativo Ante la inmensidad Del bagaje científico De las personas Que lo escriben Pero te encuentras Una serie de enseñanzas Que casan Con lo que dice la película Y que casan también Con lo que Antes hablábamos de Platón Por ejemplo Platón describe En la célebre caverna En la metáfora De la caverna de Platón Que vivimos una realidad Que realmente No es real Que es una pura apariencia Es el mundo de sombras Que distingue Platón La ciencia se basa en eso Porque hoy día La ciencia empieza a constatar De que la masa La masa Que vemos por todo sitio Es algo que El vacío El bosón de Higgs Los campos de Higgs Le aporta a la materia Porque realmente La materia Es insustancial La única característica Realmente conocida Y reconocida hoy De la materia Es su insustanciabilidad Esto Es simplemente Una apariencia Y que nosotros Lo veamos como algo Consistente Se debe a nuestros Sentidos corporeo-mentales Y nuestra forma De acercarnos a la realidad Con lo que finalmente Estaríamos viviendo En un mundo Donde Lo que hay es Vibración En nuestro entorno Que por sus frecuencias Vibracionales Más densas O más sutiles Nosotros vamos Dándoles formas En nuestro cerebro Y en nuestra mente Pero que eso No se corresponde Con la realidad Y que cuando uno Empieza a percibir Lo que es la realidad Desde luego Lo que deja de tener sentido Es la separación Y incluso Para las personas Que menos sepan De hologramas Quizás sepan Lo siguiente Vamos a suponer Que esto Fuera una foto Aquí aparecen Muchas personas Hay una carpeta Es del festival MCA Sí La empresa que organiza Pues aquí hay muchas personas Vamos a suponer Que esto es una foto grupal Si yo esta foto La rompo En mil trozos Y la tiro al suelo Bueno Podríamos ver La carita de uno La carita de otro La foto en su conjunto Y en su perspectiva Sería imposible En cambio Si esto es un holograma De este recinto Esto fuera un holograma Aunque tú lo rompas En 20 trozos O en 50 trozos A su vez Cada trozo del holograma Te da la información total Total Entonces lo que nos empezamos Es a percibir la realidad De que nuestra separación Nuestra visión Fragmentada Divisoria Es simplemente Una manera de acercarnos Muy limitada Debido a los sentidos Corpóreo-mentales Pero claro Ha habido siempre yoguis Ha habido siempre Grandes hombres Y grandes mujeres Que han desarrollado Unas percepciones Que han desarrollado Unas capacidades Que han desarrollado Un mundo De la meditación Pero la meditación De verdad Que han desarrollado Unos potenciales Que en los Yoga Sutra De Patanjali Que tienen tantísimos Miles de años Se llaman sidis Y que no es Ni más ni menos Que la plasmación Del ser humano Que empieza a salir De las limitaciones De los sentidos Corpóreo-mentales Que están muy bien Para lo que están Pero para ver la vida Y para entenderla Tienes que ir más allá Ese más allá Va llegando No de forma forzada No va llegando Por atajos Va llegando A cada cual En el momento oportuno Según se va avanzando En el sentido espiritual Van llegando cosas Hemos hablado Por ejemplo De la confianza En la vida Seguro que Muchas personas Que vean este vídeo Confían en la vida Yo les preguntaría ¿Por qué confies en la vida? Porque posiblemente En vuestro entorno La gente no confía en la vida ¿Por qué tú Tú sí confías en la vida? Es más ¿Siempre has confiado en la vida? ¿O es algo que te pasó A partir de un momento determinado? La confianza en la vida Es un sí Es una de esas capacidades Que están descritas Desde antiguo Es algo que va llegando a ti Cuando tú vas En tu evolución en conciencia En tu sendero espiritual Vas avanzando Y hay un día En el que Confías Te das cuenta De que la vida Está llena de causalidades No de casualidades Que todos son señales Que todos son sincronías Que todo tiene un sentido profundo Incluso las noches oscuras Y eso te llega Y no te llega por casualidad Te lo has ganado Yo tenía un gran amigo Que falleció recientemente Ignacio D'Arnaude Un maestro en España Que decía Emilio El camino de la conciencia Se basa en la meritocracia Que no tiene nada que ver Con el término Que se le da en la sociedad actual Sino que tiene que ver Que en definitiva Cada uno recoge el fruto Que se gana Con su propio camino Hay que ganarse el cielo Con los méritos Con tu propio camino No hay atajos O sea, de alguna forma Vivimos como en un mundo ilusorio Entonces, ¿no? Sí, lo que ocurre es que eso Seguimos con el tema Del holográfico Los antiguos Lo llamaban maya Un mundo de ilusión Y efectivamente Todo lo que estamos viendo En nuestro entorno Tiene esa Es ese mundo de sombras Y es ese mundo holográfico De sombras y holográfico Desde el punto de vista Físico-material Porque lo que hay Son puntos que vibran Como muy bien dicen Los principios herméticos Todo vibra Todo es vibración Como ya he dicho Desde hace miles de años Pero no solamente eso Es que la propia realidad Científica Nos está mostrando Que efectivamente Y espiritualmente Pasa lo mismo Es decir, tenemos que darnos cuenta Que nos identificamos Con algo que no somos La gente cree que es el coche Cuando somos el conductor Fabricamos una vida Basada en el coche Que es una vida de apariencia Olvidamos la esencia Todo eso tiene que ver Con ese maya Al que han hecho referencia Los antiguos Pero hay que situar También lo siguiente Edgardo En lo que he compartido Durante tantos años Con este tipo de enseñanzas Hay que ser prudentes Porque en esta encarnación Nos jugamos mucho Es cierto que estamos En un contexto holográfico Es cierto que estamos En un mundo de apariencias Cuando la realidad Es la esencia Pero ojo Estamos aquí encarnados Ahora Con lo que aquí No hemos encarnado Para Ah, como todo esto es Maya Me quedo aquí O me retiro No Tú aquí estás por algo Y ese algo Tiene que ver Con poner tu grano de arena Al plan El poner tu grano de arena Como servicio A los demás Y al universo entero Y poner el grano de arena Para ti mismo Cuando se habla De la vida Más allá de la muerte La lección fundamental Edgardo Más allá De lo que es La fenomenología Que sales del cuerpo Que ves la vida No sé Los seres de luz Que es maravilloso El túnel de luz Pero la clave La clave está En que cuando pasas El túnel de luz Recoges Lo que has cosechado Y no se puede recoger Nada como cosecha Que no hayas sembrado Jesús habla De una lámpara de aceite Como decía En el capítulo 25 De Mateo Esa lámpara de aceite Se va llenando De aceite Tenemos que irla llenando ¿Cómo la llenamos? En esta vida Tú no la vas a llenar Cuando te muera Cuando te muera Lo que haces Es recoger Lo que has sembrado Ya está La cosecha está allí Pero la siembra Está aquí Allí se echa El aceite en la lámpara Pero el aceite Que hayas generado aquí Con tu siembra Y cuando eso se ve Esta vida Tiene mucha importancia Lo decía Blavatsky Te estás jugando En esta encarnación Tus futuras encarnaciones Porque no encarnamos De cualquier manera Encarnamos para seguir evolucionando Y todo lo que no recorra ahora Lo vas a tener que recorrer después Es así de sencillo Con lo cual Oye Espabilate Y si es verdad Que desde el punto de vista científico Desde el punto de vista filosófico E incluso desde el punto de vista espiritual Esto es un mundo de ilusión Pero estás encarnado aquí El cielo en la tierra Como el blog que gestiono Vive, vive esto Y vivele Sacando todo el jugo En compasión En amor En fraternidad En altruismo En generosidad En empatía En comprensión En servicio A los demás A ti mismo Porque esa es la siembra Que te va a permitir Cuando estés allí Recoger una cosecha Que te permita llenar La lámpara de aceite Bueno, de alguna forma También Emilio Con las experiencias de conciencia Que vamos desarrollando Estamos aportando a la creación Porque son experiencias esenciales Y yo creo que la creación Lo que se va expandiendo A través de esta Es experiencia de conciencia Claro, esto Los sabios y sabias Se lo han preguntado siempre Me refiero a los hombres y mujeres Que han descollado en lo espiritual ¿Qué hacemos aquí? Claro Dios es yo Y tú, ¿no? Dios es todo Y realmente Ahí hay Tú quizás sepas Que yo repito mucho Una frase de un místico Sufí al-Haral Dice Dios es yo Y yo soy Dios Cuando ceso de ser yo Cuando dejo de identificarme Con ese pequeño yo Dios es yo Dios es todo Y la gran pregunta Bueno, ¿y qué hace Dios aquí? ¿Para qué tiene que envolverse Dios en la materia? ¿Para qué tenemos que meternos en este lío del Montepío? ¿Para qué? Es muy sencillo La manifestación es una creación divina En esa creación divina está el espíritu Y está la materia La materia también es divina Eso sí, su frecuencia vibracional es más densa Está el espíritu Que es la divinidad En cuanto que tiene una frecuencia vibracional Mucho más útil Y está la materia Vibración más densa Y espíritu y materia conviven Esa convivencia No es una mala convivencia Es una convivencia activa ¿Qué le aporta el espíritu a la materia? La evolución La evolución es una evolución inteligente La ciencia cada vez se da cuenta más De que las cosas no evolucionan por casualidad Es lo que la presencia subyacente del espíritu en la materia Le posibilita a la materia La evolución inteligente ¿Cómo surge una forma humana? En el planeta Tierra O en el confín del universo En el que sea Que seguro que hay muchas humanidades Porque hay una evolución de la materia inteligente Que está orientada Que está guiada Desde la presencia subyacente del espíritu Y a su vez el espíritu Se envuelve en la materia ¿Con qué objetivo? Si el espíritu es divino Tiene que ser consciencia pura Y por tanto la consciencia no puede aumentar Entonces a cuenta de qué Este lío Si la consciencia es imposible que aumente Esto nos lleva a diferenciar Estoy siendo muy sintético Un tema muy profundo Esto nos lleva a diferenciar Entre lo que es crecimiento Que tiene que ver con lo cuantitativo Y lo que es expansión Que tiene que ver con lo cualitativo Vamos a suponer, Edgardo Que todos los que estamos aquí Y las personas que siguen ahora tu vídeo Esto no es posible Es una broma, claro Con una varita mágica Nos lanzarán al mayor nivel de consciencia Es decir Que todo lo que tenemos dentro aflorará Que ese espíritu divino Esa consciencia pura Aflorará Ya está Y para celebrarlo Yo me encargo, yo pago Nos vamos a un sitio del mundo Que no conozcamos ninguno Yo he buscado en mis charlas Y eso a ver qué sitio del mundo La Patagonia es muy conocida Para mucha gente ha estado en la Patagonia Hay un sitio donde ha estado menos gente Alaska También hay gente que me levanta manos Pues yo he estado en Alaska Bueno, vale, pues busquemos otro Pero Alaska suele valer Porque la mayoría inmensa de la gente No ha estado en Alaska Venga, pues para celebrar Que lo que somos ha aflorado Y que estamos viviendo ya Con nuestro nivel de consciencia puro El más alto de los más altos Nos vamos a Alaska Yo pago Y cuando volvamos de Alaska No volvemos a ver Tenemos un encuentro a la vuelta de Alaska Al volver de Alaska Nuestra consciencia habrá aumentado Habrá crecido No Porque nos fuimos con la mayor posible Con lo cual No es posible que haya aumentado Ahora bien En Alaska Habremos conocido a personas Que no conocíamos Habremos visto paisajes Que desconocíamos Habremos vivido situaciones climatológicas Que nunca habíamos tenido delante nuestra Habremos visto amaneceres O atardeceres Increíbles Con lo que de Alaska Que es lo que nos traemos No mayor conciencia Pero si una conciencia expandida Una conciencia expandida Eso es lo que hacemos aquí Como la conciencia pura que somos Expandirla En la convivencia maravillosa con la materia Tú Emilio también hablas mucho En estas últimas charlas Que has dado Del servicio Hablas también del trabajo Hablas de la esclavitud en el trabajo Y eso afortunadamente En la gente joven Ya se está viendo un poco más En los milenials Los milenials lo tienen muy claro Están trabajando en lo que realmente quieren Los que les apasionan Sin importarle tanto el dinero Somos realmente esclavos en ese aspecto Sí, sí Bueno, la verdad es que siempre ha habido gente Que se ha dado cuenta Pero es cierto que de un tiempo a esta parte Como consecuencia de la evolución En conciencia de la humanidad Y como consecuencia de que claro Con casi 8.000 millones de almas encarnadas Hay un número importante de esas almas Que ya tienen la lámpara de aceite A un buen nivelito Como para darse cuenta de lo obvio ¿Lo obvio qué es? Lo obvio es, Desgardo Que estamos en una sociedad Una economía Un sistema socioeconómico Manipulado, dominado y controlado Por una élite Lo digo desde el mayor cariño Yo los amo, los amo enormemente No dan más de sí los pobres Es todo perfecto No dan más de sí No dan más de sí Ahora bien, no los justifico El dolor que origina No los justifico Yo sé que no dan más de sí Están en el tener, retener Acumular, poseer, dominar Pero, pero, ¿a dónde vas? En fin En eso están Yo no los justifico Pero desde luego Les lanzo todo mi amor Para que evolucionen en conciencia Pero son los que están llevando Los que dominan el sistema Este sistema Debido a esa necesidad Que ellos tienen de acumular Ha terminado Por regirse En la escasez Es un mundo de abundancia Es un universo de abundancia Pero, claro Ellos están interesados En la escasez Acumulan la riqueza social Acumulan la riqueza colectiva E imprimen sistemas de creencia Programas informáticos Que se basan en la escasez No deja de ser divertido Que en el siglo XXI Ya casi a las puertas del 2020 Con la revolución tecnológica continua Que estamos viviendo Sigamos utilizando la energía del petróleo Que es del siglo XIX No tiene ni pie ni cabeza ¿Eso por qué se hace? Hay interés para que eso siga así Porque la limitación La escasez Ayuda Ellos quieren tenernos sometidos En la inseguridad En el miedo En la escasez Es el caldo de cultivo Para que su dominio Lo puedan perpetuar Que es lo que a ellos les interesa Y en ese dominio Además de acumular Poseer lo que es de todo Han lanzado un tema prodigioso Que es el trabajo Ya estaba anunciado en la Biblia Ya estaba anunciado en la Biblia Como una especie de castigo Entre comillas Dicho entre comillas Pues bien, el trabajo El trabajo es divertido Porque en la constitución española Me imagino que también en la chilena Se dice que es un derecho Un derecho, claro Todos los españoles Tienen derecho a trabajar Vamos a ver Estamos de broma Estamos de broma Cuando nos daremos cuenta Que la gente trabaja Por obligación ¿Quién trabaja? Eso lleva a una diferenciación importante Pero Quiero reafirmar esto La gente trabaja obligada No hemos nacido para vendernos Como fuerza productiva Aquí nadie ha nacido Para estar no sé cuántas horas al día Durante no sé cuántos años A lo largo de su vida Haciendo algo que no va con él Y porque tiene que tener una nómina Unos ingresos Porque si no No puede cubrir las necesidades básicas Que son reales Y las artificiales Que le genera el sistema Esto es absurdo Realmente nosotros tenemos derecho A vivir Decía el yerno de Carlos Marx Que ya no le hablaba casi Sí, porque se fugó con su hija Con Clara Por la FARC No quería Carlos Marx Que se casara con ella Y se fugaron Y ya hizo que lo viera De aquella manera Pero ya le dejó de hablar Cuando escribió un libro Que parte de él Lo ideó en España El tiempo que estuvo trabajando En el periódico El Socialista en España Que tiene como título El derecho a la pereza Claro, la pereza De la que habla por la FARC No es la negligencia No es la indolencia Tú puedes tener Una enorme actividad Y sin embargo Tener esa pereza En cuanto que la pereza Tiene que ver No con lo que te imponen Sino con lo que sale de ti Los dones y talentos Eso hay una generación joven Actualmente Que lo empieza a percibir Oye, que tenemos unos dones Y que yo quiero Que mi vida Esté basada En esas cualidades innatas Con las que he nacido Porque si las tengo Desde que nací Será por algo Será para que las desarrolle Será para que las despliegue Problema Que la mayoría De esas cualidades innatas No tienen valor económico En los parámetros productivistas Del sistema actual Entonces la inmensa mayoría De la gente Que tiene una actividad laboral No es una actividad laboral Ligada a sus dones Y sus talentos Sino a la venta A su venta Como fuerza productiva Lo que es más rentable Es la definición de trabajo El trabajo es una actividad laboral Desligada De tus dones Y tus talentos Porque si está ligada A tus dones y tus talentos Ya no es un trabajo Tú perdona que te lo diga Claro, tú no trabajas Tú tienes muchas actividades Muchas horas Pero tú estás desarrollando Una actividad Que va con tu don Que va con tu talento Con tus cualidades innatas Eso ya no tiene que ver Ahí hay entusiasmo Ahí no hay esfuerzo Ahí hay entusiasmo Tiempo Si el tiempo deja de existir Es como me pasa a mí hablando El tiempo deja de existir Porque estás sacando Lo que tú eres Estás sacando Lo mejor de ti Esas cualidades Con las que has nacido Entonces la sociedad Una sociedad consciente Irá dirigiéndose precisamente A una sociedad De dones y talentos De cualidades innatas Donde cada persona Aportará lo mejor que tiene Que son esas cualidades Y además no habrá Un escalafón productivista Porque es lo mejor Que cada uno puede hacer Por los demás ¿Qué es lo mejor Que yo puedo hacer Por la sociedad? Lo que mejor sea hacer Eso también dará lugar A una sociedad Que no esté tan basada En el culto a la velocidad Sino donde la lentitud Vuelva a tener su sitio Edgardo La lentitud es importante Sí, de día está todo acelerado Todo acelerado Todo acelerado Todo muy rápido Cuando las cosas bien hechas Necesitan un tiempo Mejor dicho Están fuera del tiempo No pueden ser medidas En clave de tiempo Sin embargo Hay un afán Y esto claro Origina depresión también Es otra de las causas Del estrés De los cortocircuitos Psíquicos y mentales Etcétera Y volvemos a la tecnología También Las tecnologías Mal utilizadas También conllevan esto Si la tecnología No tienen que ayudarnos Solo a hacer las cosas Más rápidas Que también ayudan Sino a hacerlas mejor Sobre todo Hacerlas mejor Y hay un marchamo Que es importante Que lo tengamos en cuenta Y es que Cada ser humano Cuando estamos encarnados No podemos todo O sea también Hay que tener Un poquito No podemos hacer todo Claro Hay que tener Un poquito de humildad Estamos en una sociedad Sin embargo Que nos presiona Continuamente Con el Y esto no tiene nada que ver Con proclama política Con el si puedes O el si podemos Que se ha puesto de moda Obama Lo lanzó en Estados Unidos We can Pues no Yes we can No podemos Hay cosas que no podemos Ya está Y no pasa nada No tenemos que ser Ni superhombres Ni supermujeres No puedo Entonces lo que nos han enseñado Los antiguos Aquí en Sudamérica Tradiciones espirituales Como la Tolteca Lo que nos han enseñado Estas culturas de América Latina Es Haz lo máximo Que puedas Exactamente Hay una enorme diferencia ¿Verdad? Los cuatro acuerdos De Miguel Ruiz Famoso Haz lo máximo Que puedas No lo máximo Lo que puedas Si puedes hacer siete No hagas cinco Hombre Haz los siete que puedas Pero nadie te dice Que hagas diez El que te dice Que hagas diez Te está llevando Por un camino erróneo Y si tú crees Que tu obligación Es hacer diez Te estás engañando A ti mismo Tu obligación Contigo mismo Por tu autenticidad Por tu integridad Es hacer Lo máximo Que puedes Tienes que conocerte Claro Tienes que conocerte Para saber Qué es lo que puedes hacer Y hacer eso Pero no imponerte cosas Habrá ámbitos en la vida Donde puedes hacer nueve Y debes hacer nueve Pero habrá ámbitos Donde puedes hacer dos Y te corresponderá hacer dos No te agobies Queriendo hacer más Ahora Emilio Yo creo que es fundamental Para desarrollar la conciencia Ir saliendo también Del sistema de creencia Las ideologías El tema de las religiones Los dogmas ¿Cómo vamos saliendo De todo eso? Las ideologías Son consecuencia De la división Detrás de las ideologías Están los mismos Que utilizan las banderas Para enfrentarnos Para dividirnos Para entretenernos Y finalmente Para contaminarnos Porque terminamos luchando Y el crecimiento De un ser De una persona Consigo misma No pasa por la lucha La lucha No nos conduce a nada La lucha Nos desgasta Nos desgasta energéticamente Y no conduce a nada Sin embargo Las ideologías Luchan Pelean Etcétera La competencia La competencia Es verdad Que las ideologías Cuando una persona La vive de corazón Ha ayudado a muchas almas A evolucionar en conciencia Aquí en Chile Yo no tengo ninguna duda Que todo lo que fue Aquella vivencia tan tremenda Del golpe de estado Con todo lo que se opuso Del año 73 y demás Sirvió para que muchas personas Evolucionaran en conciencia Pero Creo que ya somos mayorcitos Y la historia es lo suficientemente larga Como para que te des cuenta Que la realidad no cambia Es decir Los movimientos políticos No cambian Tú coges una obra De la Grecia clásica Y te describen una sociedad Que en la forma varía Pero en el sustrato Es muy parecida En la economía La política La acumulación Es enormemente parecida Lo cual no significa Que tú de corazón No te movilices Pero no puedes cambiar Digamos Pero siendo consciente De que por ejemplo A esos que están en la élite El luchar contra ellos Es hacerle un favor Porque te estás contaminando De esa vibración de competencia Esa vibración de pelea Esa vibración de confrontación De verdad La forma de salvar eso Es lanzarle Toda tu energía Más alta que salga El comprender Que están en el estado De conciencia En el que están Y ahora tú en tu vida Primero tú en tu vida No hagas tuyo Sus pautas Sus programas informáticos Empieza por ti Porque hay gente Que quiere luchar Contra la élite Pero después en su vida Esos paradigmas Los mete en su casa Y en su casa Quiere dominar Y en su casa Quiere tener el poder O en su trabajo Entonces no me digas No me critiques aquel Cuando los programas informáticos Los tienes tú también metido en ti Entonces lo primero es que nosotros mismos Vayamos soltando Todas esas contaminaciones que tenemos Y después que por supuesto Ante el dolor Y el sufrimiento que hay Nuestro corazón se mueve Y hay que hacer cosas Claro que hay que hacer Porque Siddhartha Gautama Buda Gautama Dejó su palacio Para tirarse al mundo Y Jesús de Nazaret En la psicología actual Lo calificarían de hiperactivo Porque los grandes maestros No han parado de hacer cosas Pero han sido Han practicado Una acción Pero claro Esa acción Ha sido de una vibración altísima Buda lo llamó La acción correcta En su noble Obtuple camino A mí me gusta llamarlo Porque creo que se adecua mejor Al momento presente De la humanidad La acción consciente Yo La confianza en la vida El comprender Que todo está en su sitio La aceptación El no juicio Ni siquiera hacia la élite No te lleva a la inacción Te lleva a una acción Pero consciente Donde hay siempre Una vibración alta Donde no aparece nunca Un elemento de lucha Un elemento de confrontación Paras el brazo Al que está golpeando Al débil Pero no juzgas Al que está golpeando Está en su estado De conciencia Le estás parando el brazo Ojo Pero no te dejas contaminar Por esa misma vibración Que lo está llevando él A golpear Eso llama la atención En tu forma de ver Tú nunca te ves alterado Siempre aceptando Nunca hay un juicio A otra persona Bueno, yo tengo otra vida Antes de que me pasara Lo que me pasó Tenía mis momentos Claro Y Escuchaba Y ahora lo recuerdo Y me río Y son para mí Una enseñanza maravillosa Ahora ya tienes Ya la otra parte Sí, es raro Bueno, Lola me dice Que algunas veces me sale Pero bueno Es muy raro Pero tienes razón Cuando hablas Se plantea Hay un maestro colombiano No me acuerdo el nombre Que habla de la aceptología Y hablaba justamente también Del ejemplo Simón Bolívar Un poco lo que tú decías Que Simón Bolívar Fracasó en el fondo Porque Él finalmente Quiso cambiar la historia Y se involucró Y luchó finalmente Con las mismas armas De 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 la agresividad De la muerte Destrucción Entonces Que nos hizo Un desarrollo De conciencia Y que el cambio De la historia No corresponde Digamos En un trabajo espiritual Claro La historia Va cambiando Aunque no nos demos cuenta Por la evolución De conciencia Que no es un cambio Sino es una transformación Interna De cada ser humano Y de la humanidad Desde la perspectiva De la esencia En ello estamos Y esa evolución De verdad Está presente A veces También yo me encuentro Con personas Que están como Desmoralizadas Por todo lo que ocurre Por tantas tensiones Tantas distorsiones Tanta oscuridad Hay que comprender Lo que decíamos antes El tren de la conciencia Va sobre el raíl De la utopía Y sobre el raíl De la distopía Hay que entenderlo Y tú aporta Aporta Lo que esté en tu mano No se trata De cruzarte de brazos Pero hazlo de un modo Hombre, por supuesto Lo de que el fin No justifica los medios Lo decían ya Los muy antiguos Los de la Grecia clásica Ya se nos decía Por favor El fin no justifica los medios Como por el fin Tú estés justificando los medios Los medios terminan Condicionando el fin Exactamente Eso es lo que buscan Bueno, tú vienes llegando Hoy día Si quieres estar medio cansado Como para ir cerrando Tú me ves muy cansado No, a mí me dijeron Que te dormiste Todo el avión completo He dormido una barbaridad Vamos, yo creo que he dormido Más en el avión Que suele pasar Que en casa Te duermes así Sí, sí ¿Qué le puedes decir A los chilenos Un poco en lo que es El desarrollo de la conciencia En el camino espiritual El querer ser más feliz Porque Chile vive Como te decía antes Yo diría Una depresión bastante grande Estamos bastante divididos Están volviendo Los mismos temas ideológicos De lo que tú decías Al tiempo de Allende Del tema de Pinochet La derecha La izquierda Y 40% De las enfermedades En depresión Yo creo de verdad Edgardo Bueno, eso pasa en todos sitios No solamente en Chile Te lo aseguro Que no solamente en Chile Es en todo sitio No voy a mi país Donde tenemos Ahí todo empantanado Hace ya no sé cuántos años Una elección Otra elección ¿Otra vez están con problemas De elecciones? Sí, otra vez Se han convocado nuevamente Elecciones para el día de noviembre Es difícil entender Ese sistema Sí, pero fíjate Quizás esto sirva Para lo que me has preguntado De Chile Y para enlazar También con lo que venimos comentando Por la conciencia En España Ha habido un proceso De desafectación política Cada vez mayor Aquí también Donde hay una parte Que es inconsciente Que es inconsciente Es decir, personas que se cansan Pero hay otra parte Que es consciente Dice, no es que Es que la transformación No va por aquí La transformación No va porque yo vote A uno A un partido Que pone a los que quito No va a cambiar nada Esto no va por aquí La transformación La transformación va por otro sitio Una estructura de un partido A nivel de Estado ¿Dónde sale ese dinero? Si Escarva Son las propias entidades bancarias Las que dan préstamos Y claro Si tú recibes un préstamo De un banco Ya sabes lo que va a pasar después En fin No me enrollo demasiado Lo que sí se ha conseguido Es con eso Es que en las últimas elecciones Que fueron el 28 de abril Hubiera el mayor porcentaje Desde hace 20 años De participación Es decir La gente que se estaba yendo La han vuelto a liar La han vuelto a liar La han vuelto otra vez Yo diría con claridad A engañar Esto está muy aburrido Venga Pues vamos a animarlo Para que la gente aquí Y es que Es que nos va la marcha Es decir En cuanto que aparecen más partidos Más no sé qué Entonces la gente Ay Oye Y una amenaza Y la derecha No por la izquierda Ten cuidado Y los independentistas Hay que votar Vota todo el mundo Pero a dónde vamos Hoy Hoy en España Pasa todo lo contrario Es decir El 28 de abril Y hoy nos damos cuenta De que eso fue simplemente Una especie de tomadura de pelo Que no ha salido para nada Otra vez tenemos elecciones El 10 de noviembre Entonces yo creo que Cada vez nos tenemos que ir Desenganchando más de eso Yo comprendí En mi actividad política Edgardo Que hay personas Genuinas y auténticas Con todos los carnés Con todos los carnés Y sin carnés Por supuesto Y como tú vayas por la vida Dividiendo a los demás Y a ti mismo Por esos carnés Me da igual que sean Carnés de partido O carnés de identidad No vamos a ninguna parte Y eres tú el primero El que no vas a ninguna parte Ese es el mayor problema Tía Bueno Una pregunta Que no tiene nada que ver Que es una pregunta Como profunda Porque tú lo explicas Bastante bien Un poco el origen Y el tema dimensional ¿Cómo funcionamos un poco? ¿Qué significa Que somos multidimensionales? Bueno El tema es relativamente Vamos Es muy complejo Pero a su vez En una aproximación Es muy sencilla Podemos imaginarnos El Big Bang Del que habla la ciencia Que es la manifestación De las corrientes De los textos védicos Y de los Upanishads Y de las tradiciones antiguas Hay algo inmanifestado Que se asocia con el vacío Que se manifiesta Eso es lo que le llama El Big Bang Cuando esa manifestación Se produce Dice la ciencia Que se expande el universo A partir de ahí Ese universo Se va configurando En lo que la ciencia Llama dimensiones Podríamos imaginárnosla Como una piedra Que cae en el agua Y se empiezan A abrir círculos concéntricos Y cada círculo concéntrico Tiene mayor densidad La vibración Es menos sutil Que esta Es más sutil que esta Y la densidad Cada vez es mayor Y nosotros vivimos En una dimensión Que es bastante densa Estamos encarnados Y una dimensión Bastante densa Pero claro Que está encarnado aquí Está encarnado aquí La luz Está encarnado aquí Lo que origina el Big Bang Es esa divinidad Con lo que Si yo proyecto Sobre esta carpeta Tenemos aquí una luz Y yo la proyecto Y da aquí Y da aquí Significa que la luz No solo está aquí Sino que está en todos los puntos Desde aquí Hasta aquí Pues bien Esa luz está en ti En Edgardo Esa luz Está en mí En este coche Llamado Emilio Etcétera Etcétera Bueno pues si está aquí Que estamos en un círculo concéntrico Muy lejano Significa que esa luz Es imposible Que se haya interrumpido Desde el origen Hasta donde estamos Correcto Con lo que Lo que realmente somos Está a su vez En todas las dimensiones Que hemos pasado Para llegar A la que estamos Esa es la mejor forma De explicar Nuestra multidimensionalidad Y hay algo Que también nos debe llenar De No de orgullo Pero sí De conciencia Sobre lo que estamos Dicen los maestros La doctrina secreta Por ejemplo De Rabaschi Hay luces Que no han llegado Todavía aquí Esas luces Por ejemplo En terminología cristiana Hay luces Que están encarnadas Como arcángeles O como ángeles Claro O como serafines O como querubines Hay seres que están En sexta dimensión En séptima dimensión En novena dimensión Que dice la ciencia Me da igual Que utilicemos La teología cristiana O la científica Me da igual Bueno Pues dice la doctrina secreta Todas esa jerarquía celestial Que es como se denomina En teosofía Toda esa jerarquía celestial Todos esos puntos de luz O han pasado por lo humano Y están ya de vuelta Porque este es el punto de inflexión Donde vivimos esa experiencia De expansión de la conciencia Donde el espíritu Se envuelve más en la materia Este es el punto de inflexión Vamos envolviéndonos Envolviéndonos Hasta llegar aquí Y ahora empezamos El camino de regreso al hogar Todas las formas de luz Que hay aquí O han pasado por el plano humano O pasarán Esto también casa Con algunas personas Que honestamente No son alucinaciones Hablan de que Tienen como contacto Con esos seres de luz Dicen si os envidiamos Y os admiramos Por vuestra valentía Y cuando estamos aquí No lo entendemos Que nos envidiáis Sí, se dice que hay Hay cola para venir a la tierra Hay cola para venir a la tierra Es que todas Ya te digo Todas esas formas de luz O han pasado por aquí O pasarán Nosotros estamos aquí ahora Y lo hacemos Lo mejor que podemos Pero también se plantea Que uno está En todas las dimensiones Por el no tiempo Bueno, eso ya Como ya metas el tema Del espacio-tiempo Entonces ya no solamente Es que estás En todas las dimensiones Sino que tu vida Está a la vez En todos los días De tu vida Como la película ¿Cómo se llama? Transcenden Bueno, en fin Hay una película reciente Moderna Que habla de eso En la parte final Fundamentalmente Que él queda en un agujero negro Cómo puede moverse Por el tiempo Porque no es horizontal Sino que es vertical Y eso te permite El irte de uno a otro Sin ningún tipo de problema Entonces quizás Cuando uno quiere conectarse A esas dimensiones Es conectarse a uno mismo Pero al yo superior No Todas las dimensiones Están en nosotros Esa sería la forma De resumirlo Este ejemplo De los círculos concéntricos De la luz De la linterna Etcétera La luz que está en ti Está en todas las dimensiones Porque además Nosotros estamos Insisto Esto es importante En la última frontera Es espectacular, ¿no? Es muy bonito, sí Más allá De lo mal que lo pasamos Es muy bonito Desde la inconsciencia Una vez que Ya despertamos Y salimos De nuestro estado durmiente Ya por fin Nos damos cuenta Sí, es bueno Yo creo que es parte Del consejo final Que tú puedes dar Que es importante El abrir los ojos Darse cuenta Que nos tienen Bastante hipnotizados El sistema Y la vida Vivir la vida La naturaleza Es importantísima El firmamento Los seres que nos rodean Hay algo bellísimo Que dijo Pitágora Edgardo Que dijo Mientras que el ser humano Haga daño A un animal Seguirá haciéndose daño Entre sí La compasión Esa compasión Que empieza ya a aparecer En el corazón De tanta gente Esa compasión Tiene que ser universal No podemos hacer O sea, decimos Yo tengo compasión Por todos los seres humanos Está muy bien Pero no te quedes ahí Porque como te quedes ahí Esa compasión Hay un momento determinado Que va a diluirse Tiene que abarque todo Todo Todas las formas de vida A todos y a todos Todos los seres sintientes Como dicen los bodhisattvas Que llegan incluso Que reflejan muy bien El compromiso Con uno mismo De esos seres Que han terminado Su proceso evolutivo Ya han sacado Todo lo que somos En este plano Tan físico Y tan material Y aún así Siguen aquí acompañándonos Encarnados O no encarnados Y los budistas Hablan del voto De bodhisattva Que dicen Que seguirán encarnando Para acompañar Hasta que termine El sufrimiento De todos los mundos Y de todos Y de todos Los seres sintientes Es un compromiso bellísimo Que pone en evidencia La percepción De unicidad Tú estás bien comprometido Con los perritos Entiendes Yo estoy comprometido Con todas las formas de vida Conmigo conviven Dos peludos Como le llamábamos Lole y yo Dos peludos maravillosos De los que aprendemos Algo que tenemos En nuestro seno Todos los seres humanos Que es la inocencia Esa inocencia Que tiene un bebé Es la inocencia Que tiene un animal Y ese animal Esa inocencia Es tan pura Y es tan doloroso Que esas formas de vida Tan puras Es como machacar A un niño Entonces las cosas Que hacemos Con esos seres Tan inocentes Con esos animales Pero en fin Todo tiene su sitio Yo te agradezco muchísimo Que hayamos podido conversar Que estés en Chile También principalmente Estoy encantado De estar aquí Feliz Hay mucha gente Que te sigue Inspiré por el Principalmente Por un mensaje Tan constructivo Que somos seres espirituales Que estamos experimentando Aquí en la tierra No somos otra cosa Que eso Que la divinidad encarnada Muchas gracias Emilio Un placer Muchas gracias Gracias a todos Gracias 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 a todos Gracias a todos